Queridos amigos y amantes de la música, vamos a aprender a tocar piano con el método Bastien, nivel 1. Indicaciones de tiempo. Las indicaciones de tiempo se encuentran al comienzo de la melodía para establecer la velocidad a la cual se debe tocar la pieza, y generalmente están en italiano. Estas indicaciones presentadas en una lista de lento a rápido son las más comunes. Andante, moderadamente lento, velocidad de andar. Moderado, moderadamente. Alegreto, moderadamente rápido. Alegro, rápido. Vamos a tocar la canción El Mercado Perse. Colocamos las manos en posición de nota 2. Al principio vamos a aprender línea y melódico que vamos a tocar con la mano derecha. Aquí nos encontraremos una alteración bemol, re bemol. ¿Qué hacemos? Segundo dedo re, displazamos hacia izquierda a la tecla negra. Así tenemos re bemol. Vamos a tocar. Empezamos desde mi tercer dedo. Subimos, volvemos y bajamos al do. Las dos notas do son blancas, entonces más largas. Tercer compás desde re bemol. Y fa. Segunda línea, empezamos del quinto dedo sol bajando hasta el do. No olvidéis tocar re bemol. Ahora vamos a tocar con dos manos. La mano izquierda acompaña toda la canción con una nota fa, con segundo dedo. Esto es una blanca con puntillo que acompaña solamente tres tiempos de compás de cuatro. ¿Qué significa esto? Que último tiempo será sin acompañamiento. Entonces tenemos que quitar acompañamiento para último tiempo para empezar otra vez el primer tiempo de siguiente compás. ¡Gracias por ver el video! Acompañamiento staccato. Acompañamiento staccato. Toca la melodía claramente. Toca las notas staccato más livianas para conseguir el balance sonoro correcto. Di arriba en las notas staccato. Arriba, arriba, arriba. El vals de los elefantes. Colocamos las manos en posición de nota do. Y tocamos arpegio. Empezamos con la mano izquierda y pasamos arpegio con la mano derecha. Ahora tocamos re con segundo dedo acompañando con séptima de quinto grado. Entonces re. Tocamos sol con quinto dedo y acompañado por la mano izquierda. Dos, tres. Uno. Otra vez. Arpegio. Re. Sol. Segunda línea. Empezamos a tocar desde fa cuarto dedo. Re. Izquierda. Toca sol primer dedo y fa sostenido. Salto al mi tercer dedo. Acompañamiento con la mano derecha. Acorde de do. Tercera línea exactamente igual como primera. Re. Sol. Y última línea. Empezamos con la mano derecha. Bajar desde nota sol quinto dedo. Bajando. Tocamos nota do. Que tiene ligadura de unión con siguiente nota do. Acompañado por acorde de do. Uno. Dos. Tres. Uno. Dos. Tres. Tres. De cadamos las manos al agua. Vamos a tocar toda la canción. Música La armadura musical Armadura se llama los sostenidos o bemoles que se encuentran al comienzo de cada pentagrama. Ella te dice las notas que hay que tocar con sostenido o con bemol, la tonalidad principal o el tono de la melodía o pieza. Vamos a tocar en posición de fa mayor. Colocamos la mano derecha en posición de nota fa. Acordáis que para nota fa, para tecla fa, corresponde primer dedo pulgar. Fa, sol, la. Necesitaremos si bemol porque hay en la armadura un bemol, si bemol, si bemol y do. Fa, sol, la, si bemol, do. Colocamos la mano izquierda en posición de nota fa. A nota fa corresponde miñique, quinto dedo. Y acordamos preparar si bemol que corresponde al segundo dedo. Fa, sol, la, si bemol, do. Vamos a tocar un ejercicio en tonalidad de fa mayor, mi nueva tonalidad. Dejamos la línea donde están escritas las notas. Es línea superior que corresponde a clave de sol. Cerca de clave tenemos armadura donde hay un bemol, si bemol. Vamos a tocar con la mano derecha. Empezamos desde nota fa, desde el primer dedo. Y desde nota do de quinto dedo volvemos a la nota fa primer dedo. Seguimos tocando con la mano izquierda. Empezamos desde nota fa, quinto dedo. Y volvemos desde nota do primer dedo al quinto dedo. Tenemos signo de repetición. Volvemos a repetir. Y volvemos a repetir. Vamos a tocar el siguiente ejercicio. Nosotras vamos a tocar a la vez con dos manos, porque dos manos tienen misma melodía. Colocamos las manos en posición de nota fa y seguimos tocando. Aquí vamos a saltar las notas. ¿Por qué? Porque al principio el arpegio denota fa. Fa la do. Ojo, ¿acordáis preparar? Si bemol. Ojo, ¿acordáis preparar? Vamos a tocar la boca feliz, la mano derecha colocamos en posición de noctafón, acordáis preparar si bemol, porque armadura tenemos un bemol, si bemol. Y la mano izquierda colocamos en posición de noctafón, también preparamos un bemol. Vamos a empezar a tocar con la mano izquierda. Seguimos tocando con la mano derecha desde sol, segundo dedo subiendo hasta do, quinto dedo. Saltamos hasta la y repetimos tres veces. La mano izquierda empezamos desde la tercer dedo saltando hasta do, primer dedo. Y desde do saltamos hasta sol, cuarto dedo y fa. Y otra vez la tercer dedo, do primer dedo y sol, cuarto. Y ahora dos manos tienen misma melodía, desde do quinto dedo de derecha y do primer dedo de izquierda bajamos. salto al fa, subimos al sol, salto al do y al fa. Tocamos otra vez. Preparamos bien las manos, preparamos si bemol y vamos. y y y y y y y Suscríbete a mi canal y activa la campanita para que YouTube te avisa de mis próximos videos. Siempre con vosotros, Elena Forjudino. Hasta la próxima.